El Alcalde de León ¿Qué es usted? Alice Hyman Bien, Alice Hyman tendrá que hacerme pensar Voy a ser brusca Adelante ¿No le parece que ya no puede arreglar un solo problema? Yo creo que eso es lo que les parece a los ciudadanos Señor Alcalde, nos están esperando No, no, me están esperando a mí Repártele esto a todo el mundo y dígales que este sustituye y cancela el otro discurso, ¿vale? Vale Tu nuevo despacho ha provocado un gran escándalo ¿Un escándalo? Se comenta que ha habido quejas Hay que ser modestos, nada de megalomanía, nada de gigantismo Ya está bien de notas, ya está bien No estoy dando una clase sobre Spinoza ¿Acaso Alice Hyman está tomando notas? No lo hace La influencia que tiene sobre él tiene que parar O sea que lo que me está diciendo es que debe volver a dejar de pensar, ¿no? Lo siento mucho, pero el juego no es el mismo Te lo agradezco, Alice Alice Vamos a escribir entre los dos el discurso de mi vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!